Ah, un uso alvideos. Uy, qué ganas de ver un uso alvideos. A ver, a ver animales tiernos. A ver animales tiernos. Ay, estaba mal sentado. Ay, perdón. Carrera, ¿qué marca de calzones usás? A ver qué tengo ahora mismo. Eh, no sé. Buen, buen, buen mozo, dice. A ver, o leí cualquier cosa. Buen mozo. Andás a ver qué marca es. Esto me lo regaló mi mamá, me parece. Buen trozo. Sí. Buen trozo se llaman mis boxers. Claramente mienten, pero bueno. Ah, cosita malina. Yo tenía un coballo y se murió. Perdón. No. ¿Con qué necesidad que alguien me lo explique? Por hacer ese video de mierda, después tenés que andar juntando toda la silla, boludo. No, ¿quieren que les cuente algo? El chabón contaba algo todo el tiempo. Con mi papá, cuando yo era chiquito, encontramos una liebre en la ruta que la habían atropellado. Y tenía toda la trompa lastimada, toda hecha mierda. Y no podía caminar. La subimos, la llevamos a la casa. Bueno, después la llevamos a un veterinario. Y después nos la quedamos nosotros. Y nada, un día nos despertamos todos menos ella. Se llamaba Margarita. Pero bueno, al menos la intentamos rescatar. No se pudo, una lástima. Pero lo intentamos, en serio. No, no comimos liebre. No comimos liebre. No, ni loco. La enterramos y todo. O sea, a la liebre en la tierra. No es que me cogí un animal muerto. ¿Qué aclaraba? Perdón que pausé de todo. Pero no sé qué me pasa hoy que mi memoria está activa. Y todo lo que veo me recuerda a algo, boludo. Yo para andar en carrito del super. Les juro por Dios que soy de los mejores. Y me planto contra cualquiera. Se los juro. Soy muy bueno andando en carrito de supermercado. Un día voy a streamear en el super. O voy a grabar un video. Y les voy a mostrar lo bueno que soy. Amigo, drifteo y todo. Y le paso fino a todas las cosas de vidrio. Algún día, ¿sabés cómo voy a tener que pagar toda una góndola de vaso? ¿Sabés cómo voy a tener que pagar todo el sueldo de tu bicho, boludo? Creo que esa es su madre. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, moiso! ¿Te tocó? ¡No! ¡No, pobrecito! Estaba re asustado. Es increíble cómo me activa el energizante, amigo. Les juro que ya se me fue el sueño. Y ahora mismo puedo hablar un montón de palabras en un preciso instante corto. Y es increíble lo rápido que puedo hablar. Y todo lo rápido que puedo hacer las cosas. Y las acciones, cómo las puedo cometer a una velocidad alta. ¿Por qué hizo eso? Qué raro que son los gatos a veces, boludo. No, no. ¿Por qué hicieron eso? Eso está mal. ¡Ay, ay! Algo va a pasar acá. No, qué random, amigo. No, ¿eso es un Mustang? ¿Un Ford Mustang en Perú es eso? ¿Por qué se enojan, boludo? Los que son peruanos. No se enojen. Es una broma nada más. Si ustedes me dicen argentino en Arizón, yo me voy a reír. No, no. No, esa tele es tan grande, amigo. ¿Cómo va a terminar en el piso, boludo? No, qué lindo. No, no, no. Casi ocupo todo. Pero, ¿por qué? ¿Alguien me explica por qué? ¿Alguien, por favor, que me explique qué sentido tiene lo que acaba de hacer este hombre? Amigo, tenía cara de humano ese gato. Volvés a posicionar el video y me tiró de un puente. No, por favor, no lo hagas. Se va a salir el escape. No, no, pará. Eso no es muy peligroso. No, no, es muy lindo, amigo. ¿Qué pasa, mamá? Oh, boquita. Qué rica que te ve. Te podría comer si fuera un zapo. Bien. Tuvo mucho sentido lo que acabo de ver. Oh, qué rico. No sé si me gusta tanto ya. De ahora menos. Ah, coillita. Ay, no. ¿Cómo me vas a hacer eso? Me muero de amor, boludo. Una banda de puré de tomate, amigo. No, no. No, mi alinchastre que hizo. No, Batman. ¿Qué pasó? ¿Es el gato el que salta? Ay, ojalá hubiera seguido grabando, boludo. Oh, wow, perfecto. Fantástico, 10 de 10. No, qué lindo bicho. ¿Qué es este animal, amigo? Es muy lindo. ¿Qué es este bicho, boludo? Me quiero comprar uno. Qué flasheaba. ¿Cómo que es horrible? Amigo, es hermoso. Un gato lemur. ¿Alguien quiere girar alguna guacha para girar como un bleble y arriba de mi pi? Están increíbles insectos. A ver. No hace eso ese bicho, me parece. Qué lindo. Qué lindo el gatito de las abuelas de la Plaza de Mayo, boludo. Qué hermoso que es. Qué paja. Ah, no. Me muero de amor. Tengo que hacer eso. ¿Quién soy? No, amigo. God. Eh. Ah. Qué lindo, amigo. Que son los animalitos, boludo. Qué ganas de comer con una Big Mac. No. Oh, curva. Oh, curva. Eh. ¿Qué, amigo? No, este gato está recontrahumanizado, amigo. ¿Qué pasó? Eh. Está re duro ese. No dropeaba más. Buen DJ ese, eh. No, 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 no. No, no. Ay, Dios. Podría haber salido mucho peor eso. No, Barry. Me hace lo mismo. Ay, son tan lindos cuando son chiquitos y se portan todo mal, boludo. Qué mozura. No, ahí va el otro. Ah, bueno. Es una fiesta clandestina esa cortina. Ah. Ah, no. Ah, no. No lo puedo creer. Ah, no lo puedo creer. El orto que tiene la mona Jiménez, amigo. Maradona. No. No, qué lindos que son. ¿Qué es esto? Una zarigüeya es, ¿no? O dije, acabo de decir cualquier cosa. Parecía una zarigüeya. Una zarigüechita. Ah, un mapache. Claro, debería saberlo, ¿no? Debería saberlo yo, más que nadie. Debería reconocer a mis familiares. No lo puedo creer. ¿Terminó? No, estaba re bueno. Me gustó. Me gustó. Tapo todo su boca, leque, kiki. Yo no puedo frenar, soy un freaky. No te hablo de puta ni de bichi. Estoy hablando de lo mío, i-ki. Tapo todo su boca, leque, kiki. Tapo todo su boca, leque, kiki. tapo todo su boca, leque, kiki. Sí.